Hoy muy personal con dos interesantes personajes que manejan temas muy diferentes pero de mucho interés para todos. Mi primer invitado es un coronel retirado del ejército colombiano con 25 años de experiencia militar y quien además es un experto en operaciones de combate contra grupos narcoterroristas a nivel internacional. Ha escrito casi 30 libros sobre estos temas entre los que se encuentran Operación Sodoma, que está acá, Estado Islámico, ISIS y también En el Infierno, entre otros. Mi segunda invitada es una exitosa cantante cubana que con su potente voz logra interpretar a la gran Celia Cruz en la nueva serie de la cadena Telemundo llamada Celia. Luis Alberto Villamarín y Aymenu Viola por toda esta hora interactiva de Cala en el aire ya. Y qué buena música además que trae Aymenu Viola con First Class to Havana, su más reciente producción discográfica. No se la pueden perder. Saben ustedes que ella es un gran personaje. Está en la segunda media hora del programa. Ya la tenemos en nuestros estudios. Es una obra interactiva. Significa que no nos ve pasivamente en casa o en el trabajo, donde quiera que esté en este momento, sino que participa a través de las redes sociales. Les ha olvidé los aeropuertos, que estamos prácticamente en todos los aeropuertos de este continente. Arroba Cala en Twitter y en el resto como Ismael Cala. Bueno, comenzamos con un tema bastante serio, una reflexión, como digo yo, de esas que nos toca y que no son del todo agradables o positivas, pero que es la realidad. Y de ella tenemos que aprender para qué nos sirve informarnos en nuestra vida cotidiana. Quiero comenzar con una noticia reciente ocurrida ayer en Egipto, cuando fuerzas de seguridad de ese país mataron por error en la madrugada a ocho turistas mexicanos y cuatro civiles egipcios mientras realizaban un operativo de seguridad contra presuntos terroristas en el desierto. Según informaron fuentes oficiales, el embajador de Egipto en México, Yasser Mohamed Ahmed Shaban, informó horas después de lo ocurrido que los mexicanos atacados en ese país estaban en un área donde se realizaba un operativo conjunto del ejército y las fuerzas policiales en busca de terroristas. La canciller mexicana Claudia Ruiz Masiu lamentó la pérdida de vidas humanas en una agresión injustificada, se trasladó a El Cairo acompañada de familiares de las víctimas. Mientras tanto, otros seis mexicanos permanecen en el hospital Dar El Fawad en El Cairo en situación estable y bajo cuidado médico. Y le pregunto, ¿hasta qué punto el terrorismo internacional causa daños colaterales como este? ¿Cree usted que los diálogos y acuerdos pueden controlar el terrorismo? ¿Cómo cree que se debe combatir a estos agentes del terror en el mundo? Quiero dar la bienvenida muy cordial al coronel retirado del ejército colombiano, Luis Alberto Villamarín. Es experto en temas de terrorismo internacional y cuenta con más de 25 años de experiencia en combates contra el narcoterrorismo. El coronel es autor, como yo decía, de casi una treintena de obras sobre terrorismo tanto en Colombia como a nivel internacional, incluyendo en El Infierno, de la que se escribe un libreto para una película en Hollywood. Así que gracias por visitarnos. Coronel, le llamo por el cargo o por Luis Alberto, o alterno a ambos. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Ismael, un gran placer estar aquí con usted. Muy emocionado y muy contento de asistir a esto con sus televidentes. Pues es un placer y lamentablemente comenzamos con una noticia triste, trágica, sobre todo cuando implica la muerte de civiles, que estaban en un lugar equivocado en un momento desafortunado. Mi pregunta a usted como experto en temas de terrorismo, ¿qué tanto daño colateral ocurre a diario a causa del terror en el mundo? Pues el daño colateral del terrorismo es total, Ismael, porque ataca más a la población civil que a las mismas fuerzas armadas enemigas. Entonces, por ejemplo, en este caso fueron las fuerzas egipcias que se equivocaron, pero es una consecuencia de esta agresión terrorista, y hay un estrés, una crisis de nervios total, que el mundo está padeciendo por culpa del terrorismo. ¿Qué se puede hacer cuando uno es turista, cuando uno decide viajar por el mundo? A mí por lo menos, y sé que mucha gente comparte esta pasión de conocer el mundo. ¿Qué uno puede hacer? Porque, ¿cómo anticipar, verdad, cuando te va a tocar algo? Yo recuerdo que estábamos de vacaciones en agosto, ahora este agosto pasado, en Estambul, y el lunes en que de Estambul viajo a Grecia ocurren dos atentados terroristas en dos diferentes lugares de la ciudad. ¿Cómo uno puede anticipar esto? No hay manera. Es imposible, no hay forma. La única manera es evitar ir a esos sitios, pero como usted dice, el amor por la cultura es superior en todos los casos. Sin embargo, sí hay información en las embajadas, en los países donde se alerta a los ciudadanos de cada país. En el caso de México, lo estaba viendo, que había una alerta sobre algunas zonas de Egipto donde se le dice a los ciudadanos que si viajan a Egipto, por favor, traten de mantenerse alejados de ciertas zonas. O sea, que sí podemos tener una cierta precaución siguiendo estas alertas, ¿correcto? Pues sí, pero es muy generalizado porque el ISIS, por ejemplo, en Egipto, está regado por todos los municipios grandes, por las ciudades grandes y en especial tiene en la mira a los turistas occidentales, a quienes llaman infieles y enemigos del Islam extremista. Sí. Usted perteneció a las Fuerzas Militares de Colombia por más de dos décadas. ¿Por qué decide retirarse? No, es que la carrera militar es una pirámide y entonces llega el momento en que van saliendo unos para que queden otros y pues desafortunadamente llega el momento en que tiene uno que dice, aunque no quiere. Aunque no quiere. Aunque no quiere. O sea, que no fue un retiro voluntario. No, es que ningún coronel se retira voluntariamente. Ah. Porque es que un coronel está muy cerca ya del generalato y de lograr su sueño como militar. Entonces no se retira voluntariamente. Entonces usted me dice que usted no pudo lograr su sueño como militar. Sí, me faltó ser general de la República como querían todos los militares. ¿De dónde nace su pasión por temas antiterrorismo? Es la pasión por escribir, Ismael. Es la pasión por investigar, por dar a conocer al mundo y porque la gente de los diferentes países conozca lo que ocurre en el caso nuestro de Colombia. Estos crímenes que cometen las FARC contra la especie humana y cómo el Partido Comunista Colombiano ha padrinado a un grupo terrorista durante tantos años y la misma dirigencia política ha sido incapaz de contarle al mundo la verdad. Entonces alguien tiene que escribirlo y quiso Dios que fuera yo. Que cuando uno habla de terrorismo, obviamente Colombia aquí en América Latina está dentro de esa lista que ha vivido el terror por muchísimos años. Pero ¿cuál es la diferencia cuando se habla del terror en Colombia, su nación y el terror que ocurre en otros países del Medio Oriente donde está Al-Qaeda o ISIS? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? Pues similitudes hay muchas. La similitud es que ambos grupos consideran a Estados Unidos el satán del universo. Hay la similitud de que el objetivo es amedrentar a las autoridades para hacerlas cambiar y ceder hacia lo que ellos quieren. Hay similitudes en los métodos que utilizan. Hay similitud en que trabajan con el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Y la diferencia esencialmente es ideológica porque las FARC son un grupo terrorista de orientación comunista y los islamistas son de una concepción de islam extremo contra todos los que ellos consideran infieles y apóstatas. Ahora, en cuanto al eco que reciben a nivel internacional, estas acciones del terrorismo en relación entre Colombia y lo que sucede en el Medio Oriente. Usted corríjame, pero ¿siente que hay un desbalance? Que por ejemplo lo que ocurre en el Medio Oriente a nivel internacional preocupa más que lo que ocurre en Colombia. Pues depende del país donde se produzca la noticia. Obviamente si se producen los medios de comunicación de Estados Unidos, como allí afecta intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues tiene más difusión. Pero lo que ocurre en Colombia también se difunde y se difunde de una manera negativa porque se relaciona con el narcotráfico. Desafortunadamente unos y otros gravitan alrededor del narcotráfico y del terror. Aquí en este libro, para hablar de algunos de los casi 30 libros que usted publicó y este Héctor Manuel Castro, uno de nuestros productores, contaba la anécdota que le compró este libro hace ya unos cuantos años y lo devoró. Hace 10 años exactamente, Héctor es colombiano. O sea que la historia que usted narra aquí le viene muy de cerca. Es el estremecedor testimonio de un guardaespaldas de tiro fijo. O sea, Manuel Marulanda Vélez. ¿Y qué narra? ¿Cuáles son los detalles que usted logra a través de este testimonio? Hay un punto interesantísimo que enfoca este libro, Ismael. Y es lo que no se ha hablado en Cuba, que ya llevan un año y cuatro meses hablando de víctimas. Y es el terror interno de las FARC para sostener a su gente. Esta historia es estremecedora, el del infierno, porque es un niño que se vincula a las FARC a los 13 años de edad porque la mamá no le compró una bicicleta. Él era huérfano de padre. Y durante esos 13 años más que dura en la guerrilla, comete toda la serie de crímenes, ternazes, terribles, atroces que hay contra la especie humana en Colombia cometidos por las FARC. Finalmente él deserta de las FARC y cae en el alcoholismo y termina una vida peor que la que llevaba en la guerrilla. Entonces, este libro es como una demostración al mundo de qué son las FARC por dentro y algo que no se ha tratado en Cuba en los diálogos, que es lo del terrorismo interno que se aplica contra las víctimas de las mismas FARC. ¿Cómo obtiene el testimonio del guardaespaldas de tiro fijo? Yo era el comandante del batallón de contraguerrillas número 19 en la abridada móvil 1 en la zona de Uribe Meta y el alto del páramo de Sumapaz. Y estábamos patrullando y este hombre aparece. Dice, yo soy guerrillero desmovilizado, aquí está mi pistola y les quiero contar una historia. Entonces, pues, ya uno con la experiencia militar que tiene no le puede creer a todo el mundo lo que le dice. Entonces, comenzamos a verificar lo que él decía y todo resultaba, encajaba con informaciones de inteligencia y con hechos reales de desenterrar personas que había asesinado y narraba cómo las había asesinado. El libro es muy claro y relata todo lo que este hombre hizo en la guerrilla. ¿Hay experiencias personales de su vida como militar en las páginas de este libro? Pues claro, porque él anduvo con nosotros después hasta que fue entregado a la fiscalía y todo eso. Y sobre todo el testimonio que él nos cuenta sirve para hacer muchas operaciones y continuar buscando a las FARC. Bueno, este libro también ha sido traducido al inglés como In Hell. Y me dicen mis productores que posiblemente va a ser llevado al cine, a la pantalla. ¿En qué estatus está eso? Pues está en ese proceso de conseguir la producción ejecutiva que llaman, que es hablando, el dinero. Pero ya hay una casa en Hollywood muy interesada en este libro porque es que es un proyecto bien interesante de demostrarle al mundo entero qué son las FARC por dentro y qué es lo que esa gente haría si llegara al poder. Es decir, así de sencillo, Ismael. Si en este momento están aspirando a tomarse el poder y son tan criminales, ¿cómo sería si estuvieran en el poder? Sería peor que juntar a Fidel Castro y al presidente de Corea. Ponerlos a los dos en uno solo. Eso es más o menos. ¿Usted cree que las nuevas generaciones en Colombia, cuando se habla de terrorismo, cuando se habla de FARC, saben exactamente de lo que se está hablando? Porque hay gente con un poco más de edad que vivió más hechos. Pero los jóvenes, la nueva generación, ¿qué conoce de lo que realmente sucede en el país? Ese precisamente es uno de los objetivos de la historia. Porque la historia, si no se escribe, la escriben de otra manera. Claro. Pasa como el fútbol, el que no hace goles los ve a hacer. Entonces, si la historia no se escribe y no se cuenta en su momento, no se dejan los documentos, pues la van a escribir de otra manera. Es importante que Colombia en este momento siga escribiendo la memoria de la historia y ahora aparezcan más personas que elaboren esa memoria histórica para que no se nos olvide cuál ha sido el sufrimiento y el drama de nuestro pueblo por culpa de las FARC. Luis Alberto Villamarín Pulido, Coronel en el Infierno, es uno de sus casi 30 libros. El estremecedor testimonio de un guardaespaldas de tiro fijo. ¿Dónde podemos adquirir este y los otros libros, Luis Alberto? Hay varias fórmulas, pero la más fácil es entrar a la página de Amazon.com y los pueden pedir en España, en Colombia, en Italia, en Francia, en cualquier país del mundo por Amazon.com. O en la página mía, que es luisvillamarín.com, también lo pueden pedir aquí en Estados Unidos por medio de las tiendas de Barça & Noble, lo hacen por catálogo. Claro. Pero son básicamente estos, y en Colombia sí están en las principales librerías. Muy bien, pero a nivel internacional pueden utilizar la página o Amazon.com. Al regresar, vamos a hacer una primera pausa, seguiremos conversando con Luis Alberto Villamarín, experto en terrorismo internacional. Nos va a hablar de su punto de vista sobre los diálogos de paz que se llevan a cabo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero FARC. Ya regresamos en esta hora interactiva de Cala, esperando en la segunda parte del programa a la cubanísima Aimee Nubiola, interpreta a Celia en una serie de Telemundo y llega con nueva música. Tenemos más. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. La pregunta para este debate es, ¿quiénes se van a enfrentar? ¿Van a ser los candidatos entre ellos? ¿Van a ser los candidatos con los periodistas? Los republicanos están escogiendo candidato y en medio de ese proceso van a estar debatiendo sus ideas en California. Estaremos allí siguiendo paso a paso lo que ocurra, lo que digan, lo que hagan y llevándoselo en vivo y en directo por CNN en voto latino 2016. El debate presidencial republicano, el miércoles en CNN. I'm not going anywhere, folks. El Papa Francisco regresa a nuestro continente. Una visita histórica, un momento de suma importancia. Desde Cuba y Estados Unidos, nuestro equipo de periodistas te brinda cada momento de esta gran gira. Es esa pasión que despierta. Este Papa tiene un liderazgo enorme. Nadie cubrirá este extraordinario evento como CNN. Francisco en Cuba y Estados Unidos, a partir del sábado. En este programa nos acercamos a asuntos que pueden ser complejos, polémicos, espinosos por momentos. Hemos podido conversar con muchas personas que en su momento han sido clave. Estamos frente a realidades muy complejas, muy intensas, efervescentes. Los invito a escuchar, ver y compartir ideas, puntos de vista, debates. Aris Tegui, esta noche en CNN. Patrocinado por Buick, perfecto para ti. CNN presenta DocuFilms. A los niños siempre se les... Fue tan milagro esta cuestión. Nuestra serie de documentales. Y el 27 de septiembre. Después comienza a amar a todas las cosas, empezando por amar a todas las mujeres. Acompañen y repasen la historia del hombre que luchó contra viento y marea. Hasta convertirse en el apasionado poeta que el mundo entero conoce como Pablo Neruda. El DocuFilms. El 27 de septiembre. En CNN. En el próximo Café CNN. Este miércoles es el segundo round para los 16 candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos. Analizamos quién podría ganar el debate organizado por CNN. Mañana en Café CNN. Somos CNN México. Analizamos las noticias más impactantes del día. Audaz, versátil, frontal. Para muchos puede ser bien visto, para otros mal visto. Con investigaciones a fondo. ¿Pudiera haber algo en la cueva? Te ponemos frente a los protagonistas para que conozcas sus puntos de vista. Ningún tema está fuera de alcance. La violencia iba dirigida a unos jóvenes. CNN te lleva hasta el fondo de los hechos para que saques tus propias conclusiones. Esta noche en CNN. ¿Ya planeaste tu próximo viaje? ¿Estás pensando en un lugar exótico? ¿En vivir una aventura? Alejandra Horá te lleva a los lugares más fascinantes del planeta. Para que los veas de cerca. Los sientas. Los vivas. Destinos. El sábado. En CNN. Y ahora regresamos a nuestra programación. Gracias por estar en nuestra sintonía. Una hora interactiva de Cala. Y continuamos conversando con el coronel retirado del ejército colombiano, Luis Alberto Villamarín. Experto en temas de terrorismo internacional. Autor de casi 30 libros sobre este tema. Hoy nos presenta su reciente publicación llamada Estado Islámico, ISIS, Yihad, Terrorismo y Barbaria. Y de este libro vamos a hablar en breve. Ahora, Luis Alberto, yo decía y a mí me encantaría escuchar su opinión porque lo hemos tratado en muchas otras oportunidades. Y hay muchos analistas que tienen el vaticinio, pero usted fue parte del ejército de Colombia por dos décadas. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre hacia dónde van los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC? Pues Ismael, uno de corazón quisiera que eso anduviera bien y que fuera a llegar a buen puerto. Claro. Pero navegando con el rumbo que es, eso anda muy mal. ¿Por qué? Porque el gobierno colombiano inició unos diálogos sin plan estratégico frente a un grupo terrorista que tiene un plan estratégico. Entonces, son dos direcciones completamente equivocadas y dos objetivos distintos. Al presidente Santos le importa más su imagen personal, su premio Nobel de Paz y probablemente llegar a ser secretario general de la ONU. Y a las FARC les importa que les entreguen el poder. Entonces, estamos hablando de dos objetivos completamente distintos en los que no hay confluencia. Entonces, en ese tipo de engaños hemos pasado ya tres años y las FARC salen y dicen una cosa en Cuba, salen y dicen una cosa en los medios de comunicación y el gobierno siempre dice lo contrario. Entonces, en ese tira y afloje, las FARC están sacando una ventaja que es lograr su objetivo, que les quiten el título de terroristas y que ellos son un grupo político que están buscando... Pero, ¿quién le va a quitar el título? ¿El gobierno? El gobierno colombiano y los gobiernos... ¿Colombianos? Y los gobiernos a nivel internacional, Estados Unidos... Y la Unión Europea. La Unión Europea. Ok, pero lo que no entiendo es, usted no... Cuando dice que no van en buen camino, es que no se puede negociar o sí se podría negociar con las FARC. O no hay opción, porque Uribe en cierto momento ha dicho, yo no creo que aquí se pueda negociar con esta gente y ha tenido una posición firme. Y lo ha dicho en varias entrevistas, incluso aquí en esta mesa. ¿Qué piensa usted? Es que no se puede negociar, Ismael. Ok, o sea, claro es que no se podría negociar. No se puede negociar porque los objetivos son diferentes y no hay forma de unir los dos objetivos. Las FARC quieren que les entreguen el país y el presidente Santos quiere ganarse el premio Nobel de Paz. Entonces, así no hay forma de que lleguemos al mismo objetivo. Es imposible. ¿Están las FARC, o más bien las guerrillas en Colombia, incluyendo ELN, debilitadas? Estuvieron debilitadas en el momento en que el presidente Uribe le entregó el gobierno a Santos. Pero Santos suspendió las operaciones militares y lo que es peor, le afectó la moral de combate a las tropas. Entonces, un soldado que está recibiendo dos mensajes, peleé, pero no peleé. Combata, pero no combata. Bombardeemos, pero no bombardeemos. La guerrilla va a desminar, pero no va a desminar. Entonces, ese tipo de mensajes que son duales hacen que la tropa pierda su identidad. Porque es que en la estrategia militar y en la doctrina militar hay algo muy valioso que es la moral de combate. Es un elemento intangible. Y si a un soldado se le quita la moral de combate, puede tener hasta armas atómicas de dotación. Pero no tiene ganas de pelear porque no le dan claridad. No hay una identidad entre el objetivo político y el objetivo militar. Es imposible que un soldado combata como debe combatir. ¿Combatió usted a algún guerrillero grande conocido? Pues claro, yo estuve en el ejército, en la brigada móvil, por ejemplo, cuando conocí a este infierno de Johnny. Andábamos detrás del Mono Ojoy, de Romaña, de Miller, de todos los cabecillas del bloque oriental de las FARC. Eso es en el sector oriental de Bogotá. Entonces, conocimos mucho de esta gente y los perseguimos en la medida que se pudo. Uno ve las series de televisión, ¿verdad? Pablo Escobar como protagonista, los capos de la droga, del narcotráfico en Colombia. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué tanto esto es historia del pasado o todavía existen capos en Colombia hoy? Pues claro, las FARC son capos. Los jefes de las FARC son capos del narcotráfico. El 80% de los ingresos de las FARC gravitan alrededor del narcotráfico. Y cuentan, por ejemplo, con la complicidad del gobierno de Venezuela para mover toda la droga hacia distintas partes del mundo. Entonces, las FARC son un cartel. Pero, ¿a usted le consta lo que está diciendo? Claro, se escribe un libro que se llama el cartel de las FARC, Ismael. Y es un libro documentado y sólido con testimonios de guerrilleros. Pero yo pregunto sobre la mención de que el gobierno de Venezuela es parte de esto, de esta operación del narcotráfico. ¿Usted le consta? ¿Lo investigó? Los documentos de Raúl Reyes los encontraron en los computadores. Están claros. Allí dicen las FARC, hacen esto y esto en Venezuela, mueven la droga. Lo que pasa es que hubo un error con el manejo de esos computadores que, en lugar de llevarlos a la Corte Penal Internacional, como debía ser el proceso, entonces se publicaron en los medios de comunicación. Y la Corte Suprema de Colombia dio un fallo bastante contrario a los intereses del país, diciendo que como no se le han entregado primero al señor Correa en el Ecuador, para que él los enviara a Colombia, entonces que no tenían validez. Pero es decir, Ismael, eso es como entregarle el queso al gato. Entonces, como el ratón se está comiendo el queso, dejémosle al gato para que lo cuide. Entregarle los computadores a Correa, a decirle, mire, esconda toda la información que tiene usted y Chávez acerca de las FARC. Pero es una realidad que las FARC mueven el narcotráfico. Es más, los jefes de las FARC viven en Venezuela y la droga sale por Venezuela con la complicidad de la Fuerza Armada Venezolana. Eso no es un secreto. ¿Y ahora con el tema de la frontera cerrada? Eso es parte del problema. Porque ahí en la frontera mueve la droga y las FARC. Y entonces quedan con más facilidad de pasar la droga. Y con toda esta tensión, pues Maduro gana puntos para la elección que viene. Y también se asocia con las FARC para que en Cuba el gobierno colombiano ceda a todos los intereses e intenciones de las FARC. ¿Cuál es su orientación política? ¿A quién sigue usted en Colombia? A ninguno, Ismael. No es uribista, no es santista. Ni uribista ni santista. Yo soy un investigador científico en temas sociales y políticos. Y soy un militar de carrera que aprendió a amar y a defender a Colombia sin tener matrícula política. Bueno, hablando de otro foco de terrorismo en el mundo, vamos al Medio Oriente. Porque esta es su más reciente obra, Estado Islámico, ISIS, Jihad, Terrorismo y Barbaria. Esta realidad nos queda bastante lejana a nosotros en Latinoamérica. Sin embargo, es bastante cercana en las noticias. Porque se hace muchísimo eco lo que hace ISIS, Al-Qaeda y todo lo que ha sucedido en toda esa zona del mundo, incluyendo partes de África. ¿Qué averiguó usted sobre ISIS? ¿Qué nos puede decir de interesante? Muchas cosas, Ismael. ISIS, entre otras cosas, no está tan lejana a Latinoamérica como lo que pensamos. ISIS tiene regados por el mundo 150 mil células. Es que el trabajo que hizo Osama Bin Laden de organizar la base o Al-Qaeda en Afganistán fue recibir islamistas de todas partes del mundo y luego enviarlos a que se distribuyeran por distintas partes del planeta a formar más células. Es evidente que en Latinoamérica ya hay células de ISIS. Se llaman células durmientes. Y también hay ya personas que se mueven por el mundo que son los que llaman los lobos solitarios, que son simpatizantes de ISIS o comulgan con la ideología de ISIS y están en capacidad de hacer cualquier acto terrorista. Entonces nosotros somos en Latinoamérica muy católicos o muy cristianos para abarcar todo el conjunto de la orientación religiosa. Y cualquier capilla, tanto católica o cristiana, puede ser víctima de una agresión del terrorismo islámico porque es que, según ellos, el islamismo tiene que llegar a dominar el mundo para ser una UMA o una comunidad internacional. Entonces esos son los puntos serios que analiza este libro. Ahora, no se puede generalizar a todos los que practican el islamismo. Esto es una, digamos, una facción demasiado radical, ¿correcto? Por eso digo islamistas. Es que el islamista es el yiel, el que considera que la yihad debe pasar de la palabra a la acción. Y que no existe otra forma de cambiar el mundo sino con medio del terror porque eso lo lleva a Alá, o sea, lo lleva a Dios. Y que el islam extremista, o sea, el que considera a los demás musulmanes apóstatas, es el único que tiene razón de ser porque es el que enseñó el profeta. Ese es el islamista o el yihadismo ya extremo. Cuando usted habla de células durmientes en varios países de América Latina, ¿se ha comprobado? ¿Se tiene, por ejemplo, países donde se conoce que pueden existir estas células o es una especulación? No, no es especulación. Pueden existir y pueden estar en este momento en Venezuela y Colombia y en la frontera donde hay una comunidad musulmana grande. De tiempo atrás se viene insistiendo en que en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, allí la comunidad islámica también se han asentado. Porque es que son células, o sea, no es que sea toda la comunidad islámica que está allí, sino las células se infiltran ahí y comienzan a reclutar muchachos. Y hay un tráfico de seres humanos en este momento que llegan del Medio Oriente, del Oriente Asiático, del África, donde hay extremismo islámico. Y están pasando por Ecuador, Colombia, Panamá, y sí hacen el recorrido para entrar por aquí, como llaman, por el hueco. Claro. Entonces, esas células van llegando y se van asentando y van logrando sus contactos, con una circunstancia agravante más, que por ejemplo las FARC tienen contactos con los grupos islamistas por medio del tráfico de armas, de drogas y el lavado de dinero. Que eso lo demuestro yo en el libro Narcoterrorismo, La Guerra del Nuevo Siglo. Los gobiernos, si usted tiene esta información, los gobiernos la tienen también. ¿Siente que hacen lo suficiente para enfrentar este daño y esta posible real amenaza? No todos los gobiernos, Ismael, porque los gobiernos que llaman del socialismo del siglo XXI consideran a Estados Unidos como el satán y el enemigo, y entonces lo que conozcan de eso prefieren ocultarlo, callarlo o dejarlo quieto. Entonces, por ejemplo, si el presidente de Venezuela o el de Ecuador se entera que hay células islamistas en sus países, no le va a pasar la información ni a Estados Unidos ni a Colombia, porque antes, al contrario, ellos quieren que el terrorismo comunista se suba a Latinoamérica. Bueno, y si hablamos de terrorismo, todos recordamos y acaba de pasar porque se celebró un nuevo aniversario de los ataques terroristas de septiembre 11, Torres Gemelas, en Nueva York. Y usted escribió un libro sobre los atentados llamado Martes de Horror. Describe las asombrosas acciones del puertorriqueño William Rodríguez en el World Trade Center. A ver, nosotros entrevistamos aquí en el programa, vía satélite desde Nueva York, a William, ya hace un par de años. ¿Cree por lo que ha investigado, porque hubo muchas teorías de conspiración, cree usted que el septiembre 11 fue un trabajo interno, como muchos lo califican? No, Ismael. No. Lo que pasa es que el terrorismo tiene una de esas ventajas para el terrorista, que de generar desinformación, desazón, opiniones encontradas. Y aquí en Estados Unidos me he encontrado en todas las partes donde ando, en Chicago, en Los Ángeles, que la gente habla con una facilidad y pontifica de cosas que no tienen ninguna prueba, ningún sustento. Entonces, imaginan conspiraciones, son muy hollywoodescos en sus apreciaciones, pero no, pues imagínese, semejante acte terrorista tan grande. Y que llevó a este país a la crisis económica que sobrevino con la burbuja que se armó seis, siete años después. Y lo que ha venido es imposible que un gobierno o un presidente vaya a traicionar su país máxime, como quieren los americanos, a su propia patria. Ese amor por la bandera que se siente aquí. Eso es conspiración ideológica, eso diría yo. Y parte de la desinformación que también crean. Es que el terrorismo logra eso. Claro, claro. Bueno, la verdad que pudiéramos estar hablando muchísimo más tiempo. Gracias por estar con nosotros, Luis Alberto Villamarín Pulido. Coronel, el autor de estos libros, incluyendo el más reciente Estado Islámico ISIS, Jihad, Terrorismo y Barbaria. Los pueden encontrar en su página o a través de Amazon. Muchísimas gracias, coronel. Ismael, muchas gracias. Por estar con nosotros y que sea la primera de muchas oportunidades. Aquí estaremos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Al regresar recibiremos a la gran cantante y actriz cubana, Aimee Nubiola, la sonera del mundo, quien interpreta a Celia Cruz en la nueva serie de Telemundo llamada Celia. Y trae además First Class to Havana. Nueva música. Ya volvemos. A ver, ¿qué es que nos come la boca? A continuación, nuestros mensajes publicitarios. ¿Qué es crear? Es algo que se siente desde adentro. Para algunos, crear es arte. Para otros, significa dar vida o crear un camino a seguir. Cuando hablamos de verdadera creación, no hablamos de una ilusión, sino de lo que nos motiva al crear cada pieza de la creación.